Rubio, vía. Del Lat. Rubeus. 1. Adj. De color parecido al del oro. Dícese especialmente del cabello de este color y de la persona que lo tiene. Adj. Apers. U. T. C. S. 2. V. Mata, salsa rubia. 3. M. Pez teleosteo, marino, del suborden de los acantopterigios, de unos 3 decímetros de largo, cuerpo en forma de cuña adelgazada hacia la cola, cabeza casi cúbica, cubierta de láminas duras, con hocico saliente y partido. Ojos grandes con dos espinas fuertes en la parte posterior. Dorso de color rojo negruzco, vientre plateado, aletas pectorales azules, de color amarillo rojizo las demás, y delante de las primeras tres apéndices delgados y cilíndricos de 3 a 4 centímetros de largo. Abunda en los mares de España. 4. PL. Taurón. Centro de la cruz en el lomo del toro. 5. F. Coche automóvil con la carrocería total o parcialmente de madera en su color natural y que suele tener una puerta en la parte posterior, además de las laterales. Platino. 1. Color de cabello rubio muy claro.